Elvira, la Sichu a la que la dejadez de sus dueños dejó sin ver hasta ser rescatada, el aspecto que tenía esta perrita llamada Elvira cuando fue encontrada daba una idea de hasta qué punto había llegado la dejadez de sus dueños. La perra de raza Sichu tiene 7 años cuando el año pasado llegaba a las instalaciones del NBS Animal Rescue y sus dueños la habían descuidado tanto que por culpa de su pelo no podía ver. Tenía el pelo de la parte delantera de la cabeza tan enmarañado que la perrita no podía ni ver. Además, su estado era de tal gravedad que incluso se le rompió un globo ocular que posteriormente la tuvieron que quitar. Por otro lado Elvira perdió una pata debido a las heridas que tenía. La gente del condado de Mancom quedó horrorizada al darse cuenta de que tenían unos vecinos capaces de tener así a un animal. Demico King Jr, Sonja Sturdivant y Christopher Penn, dueño de la perrita, fueron detenidos y condenados por un maltrato animal. Pese a todo por lo que tuvo que pasar y la grave negligencia sufrida, la perrita se recuperó y hoy en día es feliz y tiene un aspecto radicalmente diferente en comparación a cuando fue encontrada. Los tres sujetos tuvieron que pagar las facturas veterinarias que ascendieron a más de 15.000 euros. Dos de ellos fueron condenados a penas de entre 90 días y 6 meses. Una vez que se rehabilite del todo, Elvira estará disponible para ser adoptada y estamos seguros de que no tardará en conseguir una buena familia que la dé un buen hogar. Yo por lo menos lo haría. Ahora os enseño el vídeo, a exponer el vídeo en el cual se abrió la tele que pedían dinero para poder recaudarlo y así poder operar a esta perrita que luego fue posible gracias a la colaboración ciudadana. We have a follow-up tonight to a heartbreaking case of animal cruelty. Clinton Township Police say thanks to our viewers, they believe they're close to justice for a little dog nicknamed Elvira. 7 Action News reporter Kim Russell has a look at how people like you stepped in to help. She's a little dog that was neglected for years until someone brought her here to Macomb County Animal Control, with mats so severe they covered her body, even her eyes, causing ulcers, leaving her blind. Now, thanks to people like you, she's getting a chance at learning what it's like to be loved. For us, the story started on Halloween when a man turned this dog into animal control, saying he found her in this horrifying condition on the street. Workers at advanced animal emergency in Clinton Township nicknamed her Elvira, then went to work to save her. You can see, she's so sweet. The mats didn't just cover her body, they caused ulcers, leaving her blind in one eye. They appeared to have wrapped around her little legs, breaking bones. One foot was missing. And that was years that that stock has set in pain and agony like this. Viewers who saw her story responded. Donations poured in to the Macomb County Animal Control's non-profit, giving it a chance to save this dog's life without using tax dollars. It's people who are truly moved by the story that are paying for the care right now. Plus, Clinton Township Police say tips came in. Thanks to our story. They say no charges are filed yet, but they expect to get justice for Elvira. Sadly, the damage is severe. Macomb County Animal Control Chief Jeff Randiazzo says, while she is responding to the agreement, it's impossible. Elvira may not live long, but they expect to get justice for Elvira. Sadly, the damage is severe. Macomb County Animal Control Chief Jeff Randiazzo says, while she is responding to the agreement, Elvira may not live long, it's impossible. Elvira may not live long, but they have perros. Menos mal que en este país, en Estados Unidos, le dieron leña al lomo a estos tres pájaros y fueron detenidos. Encarcelados y a pagar multa. Esto es todo. Muchas gracias. Cada domingo un nuevo vídeo. Dar a like, suscribiros y compartir mi vídeo para así crecer el canal. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo.